... Hola, muy buenas tardes amigos y amigos de toda la comunidad de Nueva Humanidad, encantados de saludaros una vez más, un compartir más, un sentir más, aquí con grandes invitados que nos acompañan en la tarde de hoy. Y hoy tenemos el lujo de tener a una persona muy querida, seguro que muchos la vais a reconocer, me estoy refiriendo a la doctora Luján Comas, ella es médica adjunta en el Hospital Valdebrón de Barcelona durante 32 años, es especialista en anestesiología y reanimación, perteneció al equipo pionero de trasplante bipulmonar en España, participa en congresos, foros, jornadas, es escritora del libro Existe la muerte, un libro que lleva muchos años en el mercado, pero ahora hay una incorporación de dos capítulos nuevos que han incorporado a este maravilloso libro que se titula Existe la muerte, que lo podéis adquirir por supuesto en todas las plataformas digitales, lo podéis conseguir. Y es presidenta además, Luján Comas, de la Fundación ICLOBI, bienvenida doctora. Muchísimas gracias, estoy encantada Francisco de estar aquí con Nueva Humanidad. Estamos en la Nueva Humanidad, todos somos Nueva Humanidad. Estamos en la Nueva Humanidad, estamos abriendo caminos, llevando luz para una Nueva Humanidad. Es curioso porque te das cuenta de las cosas, en muy poco tiempo se han creado antiguas, ya son obsoletas, ya no sirven y tenemos que caminar hacia esa Nueva Humanidad. Fíjate que Einstein decía que los 25 primeros años de cada siglo eran la base para el después, el desarrollo de ese siglo. Estamos en el año 24, es importante, es importante estos primeros años. Sí, estamos dejando un viejo paradigma y estamos entrando en un nuevo paradigma muy rápido y estos tres años van a ser definitivos, el 24, 25 y 26, para un cambio muy profundo. En la humanidad tiene el ser humano y en el planeta, por supuesto. Y ojalá venga a través de la conciencia, de la sabiduría y no a través del dolor. De cualquier manera es una manera de avanzar, pero si lo podemos hacer a través de la sabiduría, mejor. Muy bien. Doctora, me gustaría saber cuál es la visión personal tuya sobre el proceso de morir y la muerte en sí. Muerte para mí no existe, es un cambio a otro plano de conciencia. Mira, piensa que nosotros lo primero que hacemos al llegar aquí es una inspiración. Si tú tienes todo tu organismo perfecto, el corazón, los riñones, todo está perfecto, pero no haces esa primera inspiración, no hay vida. Cierto. Y entonces la vida, podríamos decir que es entre una gran inspiración y una gran expiración. Es una inspiración de abandono, ¿no? Cuando tú te vas, sueltas, abandonas y sigues en otro plano de conciencia. Es decir que la respiración está súper vinculada a la vida y a la muerte, al mismo tiempo. Sí, es así, es lo primero que hacemos y lo último que hacemos, ¿no? Entonces, la respiración también está muy vinculada al intermedio, a la salud, al relax, a la oxigenación, a disminuir la frecuencia cardíaca, a conectarte con tu ser superior, a separarte de las emociones. Entonces, la respiración es fundamental, pero es una herramienta que la vida nos ha dado y que la tenemos como, no sé, es como una rutina. No nos damos cuenta de la importancia de la respiración. Lo hacemos de forma automática, ¿no? Automático. Y cualquier emoción nos altera la respiración. Y, ¿por qué no tomamos conciencia? Y también, cuando uno está muy estresado, a través de una inspiración profunda, conectas con tu ser, retomas las riendas de tu vida y, no sé, te sirve para tantas cosas, aparte de para la salud, ¿no? Qué importante es la respiración y qué poca importancia le damos, ¿no? En nuestro día a día. Pero es que... Quizás cuando meditamos sí le damos la importancia, ¿no? Cuando estamos en meditación o en calma, ¿no? Claro, pero muchas veces acaba la meditación y se ha acabado todo. Volvemos, ¿no? Volvemos. Entonces, es importante tomar conciencia de la respiración porque en un segundo te lleva al observador, te lleva a quien eres, te lleva a tu esencia, ¿no? Y te ayuda a retomar. Fíjate que según la cantidad de respiraciones está la vida. Por ejemplo, una tortuga respira muy poquitas veces por minuto y vive 150 años. Un perro más que una persona y su vida es más corta. El hombre, pues un yogui. Un yogui puede vivir muchísimo porque su respiración es muy lenta. Tiene un control, un dominio sobre la respiración. Piensa que nosotros tenemos como un cuerpo que es como un coche. Como el corazón es una bomba y tiene un límite. Tiene un principio y un final como cualquier coche, como cualquier máquina. Imagínate el corazón, 80 latidos por minuto a lo largo de un día, a lo largo de toda una vida. Y tampoco lo cuidamos ni lo valoramos. A mí me parece el organismo tan sabio, tan extremadamente sabio y no valoramos nada. Y perfecto. Perfecto. Le damos cualquier alimento. A tu coche no le darías otra cosa que no fuese gasolina y la gasolina que necesita, pero a tu cuerpo le das cualquier cosa. Lo primero que encuentras en la nevera o en la tienda. Es decir, que hay que tomar mucho más conciencia sobre la respiración, ¿no? Pero, Francisco, hay que tomar conciencia en la vida. Conciencia de todo. De qué comemos, cómo comemos, qué hablamos, qué pensamos, qué hacemos. Si somos coherentes, si no. ¿Cómo se manifiesta esto en la acción? Porque muchas veces damos muchas vueltas. A la cabeza. Pero, ¿y cómo se manifiesta esto? No, no. Tenemos que lo que tú piensas, llevarlo a la acción. Estamos para actuar. Fíjate que yo pienso que es la primera vez en la humanidad que el hombre, en conjunto, hombre y mujer, es consciente de que tiene poder y que de lo que haga, de lo que piense, se pueden beneficiar todos o puede afectar a todos. Realmente, antes pensábamos que eran los gobernantes, que eran, no, no, ahora tenemos la libertad de pensamiento. Nunca hemos tenido a nuestro alcance tanta formación, tantos libros, poder pensar. Sí, sí, a la que te vas descubriendo, vas viendo todo el potencial que existe dentro de cada ser humano. Y es un potencial ilimitable, ¿no? Exacto. Y siempre... Que no hay límite para lo que quieras hacer en tu vida, lo que quieras conseguir. Sí, mira, decía Henry Ford, el de los coches, dice, tú siempre tienes razón. Si tú crees que puedes, adelante, porque seguro que puedes. Y si tú crees que no puedes, pues ni lo intentes. O sea, nosotros nos limitamos a nosotros mismos y muchas veces esas limitaciones son creencias adquiridas por una sociedad, por la familia, por el colegio, pero no son nuestras. Entonces, párate, replanteate quién eres, qué quieres, a dónde vas, qué es lo que crees de las cosas. Mucha herencia traemos. Mucha herencia, pero si no somos conscientes, se convierte en un automatismo. Doctora, y en estos últimos años, más últimos, ¿ha habido evolución en las ECMs? Mucha. ¿Ha habido mucha? Mucha evolución. ¿Puedes compartirnos con nosotros las últimas investigaciones sobre las ECMs? Bueno, pues las ECMs han existido siempre. Desde la época de Platón están escritas, recogidas en la literatura. Pero a partir del doctor Raymond Moody, en 1975, lanzó un libro, Vida después de la vida. Maravilloso. Maravilloso. En el que recogía ECMs. Era un estudio retrospectivo, que no tiene validez como prueba científica, pero tuvo la gracia de abrir camino y poner interrogantes a la ciencia. Con lo cual, empezaron a hacerse estudios. El segundo paso más importante fue el estudio del doctor Pimbal Lommel, que se lo publicó la revista Lancet, que es una revista de mucho prestigio, en el 2001. Pero era un estudio de 10 hospitales holandeses con 344 casos reanimados. Todos reanimados, ¿eh? Todos, sí. Estos son todos reanimados. O sea, que debía haber un total de miles de personas. Porque normalmente la reanimación, cuando pasa un minuto del paro y no se ha reanimado, la supervivencia es de un 33%. O sea, baja muchísimo. Y luego están, que puedes quedar con secuelas. Entonces, 344 casos es algo impresionante. Entonces, hace un estudio durante 8 años y él ve como una experiencia tan corta, porque enseguida tienes que reanimar. Puede haber cambiado la vida de estas personas. Y entonces, él ve que hay un cambio impresionante en estas personas. Incluso hay trabajos hechos de que hay una separación, no sé si del 70% o del 75%, porque el que vuelve tiene otros valores. Y te he de decir que tenemos la suerte de tener al doctor Pinkman Lommel como profesor de nuestro curso de Conciencia y Liderazgo Social. Pero también en el consejo asesor de un estudio que estamos haciendo, Fundación ICLOBI, que se llama Proyecto Luz. En este momento tenemos nueve hospitales en activo que han pasado todos los comités éticos, de investigación, convenios y ya estamos trabajando. Y él, junto con el doctor Bruce Grayson, el doctor Iben Alexander y David Lorimer, forman parte del consejo asesor. Es la primera vez que están estos grandes juntos y además apoyando un estudio hispano. En el mundo, sí, sí, de habla hispana. De habla hispana, porque tenemos un hospital en Colombia y un hospital en Argentina. De momento, en México tenemos tres que están todavía con comités. Pero lo que queremos es replicar este estudio que salió publicado en el Lancet, pero en una cultura hispana y unos años después, cuando la reanimación también ha cambiado. Y otra cosa diferente es que también lo hacemos en niños. Él no lo hizo en niños. Los dos también entran los niños. Niños, ¿entre qué edades? Pues a partir de cuatro años. ¿De cuatro a...? No, cuatro ya hasta que sean adultos, a cualquier edad, a partir de cuatro. Y también en ocho años. En este proyecto Luz lo que vas a incorporar de nuevo, que vas a hacerlo también con niños. Sí, sí, sí. Ya está, ya está y es con niños también. Felicidades por este proyecto tan bonito, proyecto Luz. Además, es que lo que nos hace falta es luz y no nos damos cuenta de que somos luz. Las células se comunican a través de ese campo de biofotones, emitimos luz y la luz es información. Venimos de la luz y a la luz vamos, ¿no? Exacto. Por lo tanto, está muy vinculada la luz en nuestra vida. Como estabas comentando, las últimas investigaciones, las ECM, aparte del doctor en el año 2000, ¿no? Que hizo su investigación. Y sigue. Y sigue, bueno, está el doctor Samparnia, el doctor Bruce Grayson. Ahora nosotros también estamos en dos proyectos más. Uno es de lucidez terminal, especialmente en niños. Son aquellas personas que, por ejemplo, tienen un Alzheimer muy grave, de muchos años de evolución, que no reconocen a nadie y días antes de morir se despiertan con una claridad mental total, se despiden de cada persona y al día siguiente o máximo un mes se mueren. Entonces, ¿cómo es posible si nuestro cerebro es el productor de la conciencia y nuestro cerebro está deteriorado? Porque en el Alzheimer hay una proteína, una tubulina que está afectada como de golpe. Y afectada de forma crónica. De forma crónica que va empeorando, no va mejorando. No hay tratamiento. Esto no se sabía hace diez años, ¿no, doctora? Esto es nuevo totalmente, ¿no? Guau, qué investigación más potente, ¿eh? Y estamos haciendo en niños porque los niños antes de morir pueden estar en coma, pueden estar con un proceso cerebral y se despiertan y te dicen, te dan mensajes. Entonces, es muy bonito y yo, si me dejas, hago un llamamiento de las personas que tengan casos, especialmente de niños, que es lo más nuevo, especialmente de niños con esa mejoría antes de la muerte, con esa lucidez terminal, que se pongan en contacto en la web de Iclovi a través del mail, info.iclovi.org. Entran en la web, que la están viendo aquí en pantalla, iclovi.org. Allí hay un apartado en el cual se pueden inscribir con una ficha que está ahí, que yo ya la he visto. Y ahí puedes explicar el caso y vosotros ponéis contacto con la persona, ¿no? Sí, 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 y pueden colaborar en este estudio. Qué bien. Pues otro proyecto también, otra novedad muy positiva y muy buena y necesaria en el CEDU 2024. Pero fíjate que es muy importante porque también pone un interrogante más a que el cerebro es el productor de la conciencia. Claro, a mí es lo que me han enseñado en la facultad. El cerebro es el productor de la conciencia cuando el cerebro ya no tiene conciencia, ya no hay nada que hacer, ¿no? ¿Y no? ¿No es así? Porque en el caso de Alzheimer, ¿no? Un Alzheimer crónico de 20 años, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre eso? ¿Esto lo has vivido tú en hospitales, no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo ocurre? Y en la consulta privada. También en consulta lo has vivido. Sí, sí. Y cómo una ECM en un hospital, en un paro cardíaco registrado en el hospital, ¿cómo pueden decirte que han tenido una conciencia más plena que en toda su vida? Pueden oler, pueden ver, pueden oír. Y una cosa que me encontré el otro día, porque yo hago también unas entrevistas en el canal Somos Alma, que es de la fundación, a las ECM. Y el otro día me encontré con algo que no me había tocado nunca, es también el gusto. Era una persona que le estaban reanimando con unos calditos transparentes y luego le daban algo como una naranja que tenía que pelar y se lo comía y te decía cómo le sabía. Esto no lo había visto nunca, había visto de olor, de oído, de vista, pero de sabor no, también. Y entonces no son nuestros cinco sentidos, sino que además es el sentir, esa paz, ese amor, lo que el otro siente, el daño que le has hecho al otro en tu revisión de vida. Y no solo eso, sino que pueden pensar y pueden decir, bueno, pero si esta persona no está muerta, ¿cómo me la encuentro yo aquí? Tienen esa capacidad de pensar y hacer pensamientos elaborados. O de repente dices, ahora lo entiendo todo. Increíble, y la ciencia supongo que no da crédito a esto, ¿no? Claro, la ciencia, para la ciencia, dos y dos son cuatro, pero, bueno, quizá la física cuántica te trae que la conciencia forma parte de la observación. O sea, tú no vas separado de tu conciencia, la conciencia del observador modifica lo observado. Entonces yo creo que esto es una parte que puede dar explicación a todos estos procesos y la de la física tradicional también. Pero tiene que haber una que englobe todo, porque es algo mucho mayor, mayor. No, fíjate, no se puede, por el método científico, no puedes explicar un pensamiento. A ver, ¿de dónde sale un pensamiento? Nadie ha visto nunca un pensamiento. Pero no puedes negar que existe un pensamiento. Pero no tiene explicación. No tiene explicación, ¿cómo se forma? Y un sentimiento tampoco tiene explicación. Ni un sentimiento tiene explicación. Que es más complejo aún. Que es más complejo. Pero es que hay muchas cosas que no tienen explicación. Todo el mundo sabe que el amor, que la alegría, que la bondad, que la belleza existen. Pero no se pueden medir, pesar, estipular qué son y cómo se pueden reproducir. O sea que yo creo que la nueva ciencia, que espero que en esta nueva humanidad entre y la veamos, porque todo avanza muy rápido, es la unificación de la física tradicional con la física cuántica, yo te diría que con la metafísica también. Qué difícil lo tenemos, para que entre eso... La palabra difícil no existe. No, solo hay que esperar. La metafísica son palabras mayores para la ciencia, ¿eh? Doctora. Pero ahí está. Las ECMs continúan siendo, valorándose, es decir, percibiendo lo mismo que se percibieron hace 20 años, en la percepción cuando la persona deja el cuerpo. ¿Siguen teniendo las mismas evidencias todas en un porcentaje alto, lo que ven en el más allá? Hay unas pautas más o menos iguales en todas las épocas, en todas las culturas, en todos los sexos, más o menos son iguales. Lo que pasa es que antes se producía de una manera más esporádica y hoy día, y gracias a los avances en las técnicas de reanimación, personas que se hubiesen muerto vuelven a la vida. Como dice Samparnia, es una muerte real, simplemente que por los avances de la tecnología... Tecnología, vuelven. ...hay una resurrección. Eso es para ir cambiando términos. Mucho, ¿eh? Claro. Y, entonces, se parecen en todas, pero hay cosas que han ido variando en estos últimos años. Yo creo que quizá hemos ido más detrás. Había cosas más generales, porque también el hombre, en su apreciación, ha sido más selectivo. Que, entonces, los sentidos están más desarrollados, que entonces ves más colores que antes. La gama de colores se ha ampliado en los últimos años, los pantones han aumentado muchísimo. Hay razas que todavía ven cuatro o cinco colores, porque no se ha desarrollado. Necesitas esos estímulos, ¿no? Entonces, el hombre actual tiene muchos estímulos, de todo tipo, que entran por todos los sentidos. Entonces, llega a unas concepciones, quizá, más sofisticadas que una persona, pues, de la época de Platón. Pero hay una serie de elementos comunes, como es ver una persona fallecida, ese sentimiento de amor, de paz, cómo verse fuera del cuerpo y ver, en este caso, te están reanimando, pero antes, pues, te verías que estaba tu cadáver allí, que nadie te atendía. Los familiares, médicos, todo eso se sigue viendo actualmente, ¿no? Sí. Doctora, y para las personas que aún no tengan asumido y tienen miedo a la muerte, ¿qué le podemos decir para que pierdan ese miedo a dejar este cuerpo? A ver... Porque hay personas que siguen, ¿eh?, aferradas al miedo a la muerte, ¿no? Pero... No está integrado aún, hoy por hoy, a nivel... Es un derecho que todo el mundo tiene. Yo lo único que pido es que el miedo no le impida, no le bloque a avanzar. Es decir, y sí, yo tengo miedo, no sé lo que pasará después, pero me pongo a investigar, me pongo a buscar, me pongo a... A más conoce uno, menos miedo tiene. Cuanto más conocimiento adquieres, vas perdiendo más el miedo. Claro. Y más aceptas a la muerte. Claro. ¿No? Y más aceptas la muerte como fin de este traje tridimensional que tenemos para vivir una experiencia tridimensional. Porque somos energía, y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma. Entonces, estamos en otro plano de conciencia, pero... Y que volveremos de nuevo. Y volveremos de nuevo. Todos y todas, ¿no? No hay extinción aquí, ¿no? No. En otro cuerpo, en otra familia, en otro país, ¿no? En donde tú decidas, porque se nos olvida... Para la evolución necesaria... Que tu alma decide qué aventura vas a tener para poder desarrollar una serie de virtudes, y tú decides tus padres y tu situación, incluso tu situación física, tu entorno. Todo lo decidimos nosotros. ¿Hay investigaciones respecto a eso, doctora? No. Investigaciones desde el punto de vista que se dice de la ciencia oficial, no. Pero hay mucha gente que puede ver, que tiene... Se va fuera de su cuerpo, puede llegar a otros planos y puede traer una información. En el universo todo es información, energía y materia. La información es el campo cuántico, donde están como los moldes de lo que va a ser. Entonces, la información a través de la energía se transforma en materia. Yo creo que llegaremos a tener información mucho más veraz, de esto que estás comentando, que es súper importante, ¿no? Que abandonamos esto, volvemos y elegimos la elección de vida que queremos desarrollar para nuestra evolución del alma. Sí. ¿No? Así es. Todo es un camino de evolución en conciencia, un retorno consciente a casa. Y entonces, si situaciones también en las que personas dicen, ¿por qué me ha tocado esta familia? O estos padres, ¿no? Con este caos y este malestar, ¿no? Uno lo ha elegido, eso. Es que es muy difícil. No hay culpables aquí, ¿no? No, es muy difícil de entender. ¿Yo cómo voy a elegir esto? Claro, claro. Si a mí... Por eso te lo pregunto. Sí, pero hemos elegido. Las personas entiendan que esto es así, ¿no? Es decir, yo elijo a los padres, a mis hermanos, el país y la situación. Tú eliges para desarrollar aquello que tú tienes que desarrollar y algo tienes que hacer en esa familia. Cada uno venimos a desarrollar un don. Pero a lo mejor ese don se desarrolla gracias a que has tenido una familia complicada y que te ha obligado a dar lo mejor de ti. Que no lo ves al principio, pero lo puedes ver a lo largo del proceso de tu vida. Claro, claro. Es como cuando tienes una desgracia, entre comillas, en tu vida y te obliga la vida a cambiar de rumbo. Cuando miras hacia atrás, que han pasado los años, dices, ¡qué suerte que me pasó aquello! Y me cambié a hacer esto que estoy haciendo ahora y que me llena, me satisface. No hay nada, entre comillas, mal. Es decir, ¿entonces todo lo que nos ocurre, doctora, es necesario en nuestras vidas? ¿Todo? Bueno, yo creo que a veces... ¿Podrías afirmarlo eso así? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Que absolutamente todo está entrelazado y no existe la casualidad. Decía Einstein que la casualidad es la manera que tenía Dios de mantenerse en el anonimato. No existe la casualidad. A pesar de situaciones tan dolorosas que existen, ¿eh? Sí. Pero esa situación te da una oportunidad. Los chinos dicen que la palabra crisis se hace con dos trazos, ¿no? Uno es, ojo, peligro, y otro es oportunidad. Tenemos que aprender a ver la oportunidad. La crisis es muy importante, muy importante. Lo que pasa es que nosotros somos unos comodones que queremos que nuestra zona de confort no la toque nadie. Sí, tienes razón. Y es lo mejor que nos puede pasar. La persona quiere el resultado del proceso, pero no quiere vivir el proceso, que es lo complicado. Claro. Quiere el proceso ya finalizado y eso así no funciona porque entonces no hay cambio. Si tú pasas una enfermedad vírica, lo pasas muy mal, pero luego tienes la inmunidad. A ti te gustaría tener la inmunidad sin pasar el proceso. El proceso te da lo mejor. Qué interesante lo que estás aportando, doctora. Es que es así. Todo es importante. ¿Y niños que se van muy pequeñitos? Para mí es una opinión personal. ¿Qué opinas de estos niños que marchan tan pronto, que vienen a la vida y marchan? Son almas viejas, almas viejas. Pero yo creo que los cambios más impresionantes que yo me he encontrado es con padres que han perdido un hijo. Y el hijo es igual si estás embarazado, si tiene un mes, o tres años, o quince, es igual. Es un hijo. En teoría no le toca morirse y se muere. Pero ya te digo que los cambios más importantes los he visto con padres que han perdido hijos. Y es una transformación impresionante para poder ayudar generalmente a otros padres. Muchos están ayudando a otros padres con este duelo. Sí. Sí, sí, sí. Se crea una red. El duelo es muy importante, la red. Que te entiendan. Claro, es que no pueden hacer otra cosa. Una vez que se pierde, ¿no? Con el dolor, ¿qué haces? Con el dolor. Sí. Sí. Pero el dolor es normal. Lo que no, y es lo que tenemos que evitar, es el sufrimiento. De forma cronificado, ¿no? De forma cronificado. Porque eso también se da, ¿no? Que se cronifica este dolor. Sí. Este sufrimiento. Y uno se queda de víctima. ¿Sabes? Es que todo lo peor me pasa a mí. Sí. Te ha pasado muchas cosas malas, seguro. Pero mira atrás, cuánta gente hay que también, ¿no? Mira cuántas guerras están pasando, cuánta gente. Hay unas guerras sin sentido para las poblaciones normales o en los hospitales. Y muertes a doquier, ¿no? A todo, claro. Entonces, es parte de la vida, la muerte. Y nos tendríamos que preparar desde pequeños a que vida y muerte son los dos, los cables de la misma corriente eléctrica. Pero nadie nos prepara para la muerte. Y está preparado para morir y está preparado para vivir, ¿no? Totalmente. Por eso es tan importante enfrentarse a la muerte y tener la muerte en tu día a día. Porque no es la muerte física. Hay muchos tipos de muerte. Puede ser una muerte o un duelo por una pérdida de trabajo, por un divorcio, una separación. Miles de cosas. Y si tú las vas haciendo en el día a día, estás preparado para la incertidumbre. Yo creo que la única realidad, aparte de la muerte, es este momento. Entonces, es vivir este momento como un presente, como un regalo. Pero, agradecer, porque es un regalo que tenemos, agradecerlo. Y hoy tienes a toda tu familia bien. Agradezalo, valóralo, di que les quieres, achúchales, no sé. Tantas cosas que no, que nos damos cuenta cuando ya no lo puedes, no lo tienes cerca. Vivir más el presente. El presente. Y menos futuro y menos pasado. Pero es que nos pasamos, tenemos una mente, la mente siempre duda, y la mente nos plantea todo el futuro con todas las peores posibilidades. Siempre. No es que te presente las mejores. Es que habitualmente nos... Pero, ¿y si le pasa esto? Y dejas de vivir. Estás en el futuro hipotético. ¿Cuánta gente hay que en el momento de morir te dicen, he sufrido tanto por cosas que no han pasado? Muchísimas. Claro. Totalmente de acuerdo. Entonces, vívelo, disfrútalo, valóralo. Siempre estamos pensando en lo que no tenemos y valoramos lo que tenemos. No. Entonces, dar valor a las pequeñas cosas. El ego se desboca, ¿no?, y va hacia direcciones que no son las adecuadas. Pero, fíjate, perdona, en la consulta he tenido pacientes con cáncer que me han dicho, es la mejor época de mi vida, porque puedo ser yo, me puedo permitir el lujo de decir lo que quiero, de decir no, de hacer lo que quiero, y disfrutar de pequeñas cosas como es una taza de café, y como es una puesta de sol, que no tengamos necesidad de pasar por algo que nos abre la puerta a la pérdida, para valorar lo que tenemos en la salud. Totalmente de acuerdo y cierto. Me gustaría saber si dentro de la Fundación ICLOBI tenéis pendiente abrir algunas ramas en colegios o universidades sobre el tema de aprender, de aceptar la muerte, más que aprender a aceptar la muerte. Sí, ya tenemos, hay un proyecto para hacerlo en colegios y en hospital, tenemos universidades, tenemos la facultad, la FUCS, que es la Facultad Universitaria de Ciencias de la Salud en Colombia, que nos apoya en todos nuestros cursos de acompañamiento al duelo y el de conciencia y liderazgo social. La conciencia es importante en todo, hablábamos antes de la conciencia, de traer conciencia, pero la conciencia es el estar aquí y ahora, el darte cuenta de lo que dices, de lo que haces, de lo que comes, de lo que bebes, de a quién tienes al lado. Quitarse trajes, ¿eh? Es que esos trajes, ¿para qué te sirven? Cuando acompañas a morir, te dicen que una de las cosas que más les ha dolido es que no han podido ser, ellos mismos, porque se han puesto esos trajes que eran los que los demás querían, para que te acepten los demás te pones un traje, pero no eres tú. Que la gente que nos está viendo sepa que cada uno tiene un don, que si somos 7.000 millones de personas, cada uno tiene unas huellas dactilares diferentes y cada uno ha venido a desarrollar algo. Aunque sea pequeño, no hay en un puzzle piezas pequeñas, todas son importantes. Sin la pieza esa pequeñísima no está el puzzle hecho. Y aceptar que nos van a querer, vamos a tener los amigos adecuados cuando seamos tal como sea, tal como somos. No vamos a perder nada, igual se pierden los que no son auténticos. Exacto. Los familiares, amigos, parejas, ¿no? Exacto. Pero yo creo que vamos a vivir más en coherencia, en conexión con nosotros. Pero es que además la otra persona, si tú muestras una persona que no eres, dice, ¿a quién estoy queriendo? Es que no sé a quién estoy queriendo, con lo cual, ¿no? La pareja mismo, ¿no? Súper interesante lo que estamos aportando hoy aquí, doctora Luján, muchas gracias. Me gustaría mostrar el libro, lo vamos a ver también en pantalla, Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia, Angie Carmelo y Luján Coma. Aquí nos voy a ir viendo en pantalla y en otra portada porque este es el ampliado con dos capítulos nuevos. Sí, este es el nuevo. Lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? Sí. A nivel mundial, de habla hispana. Y también el libre, me imagino que también lo pueden encontrar, ¿no? Sí, 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 si no se encarga o se pide al editorial. Perfecto. Pues desde aquí deseamos que esta nueva edición, que es la número... Trece. Número trece, con dos capítulos ampliados. Sí. Lo podéis conseguir, que no lo tenga actualmente, y podéis valorar todo lo que explica la doctora Luján en este maravilloso y tremendo libre, como es Existe la muerte. Recordar también que aquí abajo aparece la página web, de fundación iclobi.org, donde está toda la información relacionada con todo el trabajo, toda la investigación, el desarrollo profesional que están haciendo, tanto ella como todo su equipo, incorporando todos los nuevos avances que van descubriendo y van haciendo en este caminar. Están haciendo una labor impresionante a la humanidad, tanto en España como en América. y desde aquí lo felicitamos desde una humanidad y les invitamos a que vengan más veces, nos cuenten los últimos avances e investigaciones sobre el tema de la vida y la muerte, porque están muy ligadas una cosa a la otra. Yo quería decir que estos dos capítulos, uno es del doctor Pimban Lomel, con los últimos avances, y otro es de Xavier Melo, que es el fundador de Iclobi, que lo hizo gracias a una experiencia cercana a la muerte. Le tenemos que enviar un fuerte abrazo a Xavier, por escribir y por ser el fundador de Iclobi. Exacto. Es decir, que tiene un valor, que un día también vendrá y hablará aquí en la mesa contigo. Perfecto. Si te parece, lo presentamos con un fundador de Iclobi. Gracias, amigos, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido apasionante esta charla, me ha movido, sinceramente, las aportaciones de la doctora Luján Coma, hoy aquí en el plató de Nueva Humanidad Televisión. Espero que os nutra, que os dé luz en el camino, y que tomemos nota de ciertas cosas que ha dicho súper interesantes, que se nos pasan por alto y que son súper valiosas. Amigos, lo dejamos aquí, que tengáis una semana fantástica, darle like al vídeo y compartirlo para que este mensaje se expanda al mundo entero. Gracias. Gracias. Gracias.